y qué onda bandita de youtube el día de hoy estamos en un nuevo vídeo sobre la review pues de este set que es de la línea de jazz work y bueno si está distribuyendo de una manera bastante rara como toda esta línea en el país hay que ser sinceros está muy raro como están distribuyendo las cosas y encontrar cosas de halo ya en los supermercados en general se ha vuelto una tarea algo difícil debido a que no han surtido los nuevos sets como razorback y sólo encontramos los mismos sets de siempre que es la cajita de piezas y otro que uno que otro por ahí así que pues vamos a iniciar abriendo este set vamos a ver qué es lo que trae y si vale la pena así que pues bueno y vamos a abrir en directo ok está interesante esto viene con esta cajita que realmente la que le da todo todo el contorno a la caja la como una pseudo protección este cartoncito porque la caja está guanguita miren no sé si se nota pero está muy guanguita lo que realmente le da la forma es este pedazo de cartón que es donde yo creo que vienen contenidas todas las piezas ya lo que vamos a checar ok entonces esto si era cierto aquí con una mini pieza es un escudo ahora le es un escudo banda nada más y como es de color amarillo se camuflajean también incluye 10 de éstas y vaya es verdad que ahorita está empezando la línea ya se han visto varias cosillas que terminan haciéndole falta vamos a empezar quitando toda la cinta que tiene bueno vamos a hacer un corte de bandita pues bueno bandita ya hemos sacado estas figuras de la prisión plástica en la cual están contenidas y vaya que era bastante plástico bastante cinta la que había de por medio y ahorita que ya estuve medio pues checando las figuras esculcándolos un poquito ahí viendo que hay hay cositas interesantes que vuelvo a denotar en esta línea que lamentablemente están sufriendo por pésimos controles de calidad pues esto lo acabo de comprobar con las cajitas que están aquí ahorita se las voy a enseñar y les voy a decir el por qué pero pues bueno vamos con las figuras que creo que es lo que a toda la gente le interesa de este set y bueno las armas tenemos un élite de color morado con algunos detalles en la armadura de color blanquito y el cuerpo en sí viene siendo de un color negro todo el cuerpo como si tuviese una armadura y en la parte superior donde encontramos la cabeza es cuando vemos que tiene algunos detalles como por ejemplo el casco pintado unos ojitos amarillitos que pensé que si le habían hecho la pupila pero no ya sea un detalle muy cabrón la verdad vemos que el casco tiene estos detallitos así de color negrito por aquí por acá que le dan como un pequeño black wash que hace que se vea bien en la parte del brazo no hay detalles chavos lo siento pero no hay detalles en las piernas sólo encontramos estos detallitos de aquí de color negro y de color blanquito y a esta figura la verdad es que creo que si le das una pequeña repintadita con black wash quedaría de perlas igual el arma que contiene es un aguijoneador que creo que es de las cosas que mejor le están saliendo a jazz war que tiene como un pequeño una pequeña incisión vaya un pequeño agujerito para que le pongas el dedito del soldado bueno en este caso del élite y se vea más realista la parte trasera pues encontramos estos pequeños detalles de acá encontramos que tiene un buen tracerito y tenemos esta pequeña franja como con unos pequeños detalles que a la luz hacen que se vea un poquito blanquecino y miren las piernitas la verdad es que en sí está muy preciso en la estatura está muy bonito esto es un élite de halo infinite que pues parece ser que le recortaron el suministro de la comida porque ahora están más flaquillos se pusieron gorditos en los anteriores juegos y pues ahora tienen que hacer muchos pilates y muchas flexiones para volverse otra vez mamados están flacos así un punto está haciendo lagartijas banda vamos a dejarlo acá porque pues tiene que hacer ejercicio y vamos con el espartan que por alguna extraña razón los espartan a pesar de ser unas inmensas bestias de metal gigantescas como ya lo había dicho pues siempre le hacen de alguna manera para que sean chaparritos no los veamos tan imponentes como son y aquí tenemos el ejemplo la verdad es que jazz word dice que respeta las escalas pero éste se ve chaparrito ya sé que la estatura es de 3.75 pero se sigue viendo chaparrito tenemos este espartan gunger que aquí cuenta como con este a nueva coraza que le han puesto algunos espartans en hilo infinit pero que queda de ver en los detalles por ejemplo estas armas de aquí que son como cartuchos de escopeta que no sé si la trae que raro sería que tuviese cartuchos de escopeta y no una escopeta vemos que no están detallados realmente el espartan no tiene detalles de pintura más que en algunas partes por ejemplo aquí tiene este detallito de color negro en el casco tiene aquí como un pequeño puntito de color amarillo en las articulaciones en ambos se sienten bien en el élite están más guanguitas la verdad hay unos espartans o algunas figuras de esta línea que salen con las piernas todas aguadas algo bien aguado se les cae todo y en la parte posterior tenemos aquí pues está estos detallitos como de color negro estas franjas que simulan que pues es como un propulsor o algo por el estilo pero siempre chaviza y pues tenemos que también están algoncillo y además no hay más detalles como pueden ver aquí se ven los pivotes de las articulaciones que se trataron de disimular un poco pero en este se notan mucho y mucho en verdad creo que este no lo tiene no miren este como que se les fue el detallito tiene todo y en aquí si se ve este y aquí como que lo trataron de ocultar hay ni ya su bar vamos a dejarlo acá miren para que sin un detalle aquí están como los detallitos de la articulación porque creo que de pendejo yo no los mostré bien vamos a poner un poquito más acá las cosillas y bueno la armería es lo que esperamos realmente pues es un pedazo muy grande como de plástico vacío que pues simula que estamos teniendo algo más realmente no tiene muchos detalles es un verde olivo militar que cuenta con el pequeño insignia de la onsc de ese lado y pues cuenta con sus armas que creo que ese es el fuerte por el cual le llamó la atención a tantas personas a mí en lo particular por las armas se me hacen un poco genéricas si están detalladas pero pues esta línea nos ha venido ofreciendo pues armas detalladas hasta donde yo sé todas las armas que hay son detalladas no como omega cuenta con este rifle de precisión que pues está raro de hecho lo estoy agarrando ahorita un poquito más y se siente muy gomoso muy muy gomoso cuenta con este lanzagranadas que no está muy detallado este rifle asalto que creo que es un arma muy bonita y que realmente pues no se incluye tanto y cuenta con esta torreta que si es desmontable y fuerte que aparte que es desmontable se cae cada rato bien apenas la moví toma bueno ahora resistió más me hizo quedar mal me hizo quedar mal tiene que ir para que la agarres y bueno pues vamos con las cajitas les parece chavos o sonar del detalle que les dije las cajitas vean aquí la tengo y no sé si pueden percibir en la cámara pero como se abre así con estas pequeñas manijas de aquí se ha creado como una pequeña ruptura como un deslice en el plástico que hace que se vea que se está rompiendo miren ya vieron no es un detalle simplemente como que el plástico no lo moldearon bien y de hecho no entra a ver no entra para que sea en unidad como que no lo moldearon bien y el momento de que quieras moverlo o hacer algo pues parece que se te está rompiendo y es algo que me preocupa bastante decir verdad también cuenta con dos celdas de energía esta de color azulito que supuestamente vuelvo a reiterar que supuestamente es el tamaño canónico que tienen en el videojuego no sé si se ve bien una de color azulito y esta celda de energía de color amarillito vamos con los escudos chavos bueno bueno aquí tenemos el escudo portable que hemos visto en la nueva entrega de halo infinite la verdad es muy inútil no sirve de nada se tarda un chingo en desplegarse y cuando ya se va a desplegar ya te mataron de por medio pero bueno creo que es una muy buena edición para tus figuras porque realmente cuando las vayas a posar puedes tener unas cuantas fotos medio creativas que ahí se van a ver chido y este pues es un ejemplo fiaciente de esto por ejemplo podemos poner acá al espartan me lo busco acá está ya está muy grande y ya se cayó chavos ya se cayó acá al espartan no se crean pensé que iba a ser un poquito más transparente y un problema que ahorita acaban de ver tiene muy poquita estabilidad todo depende de este pequeño soporte que es el que le da supuestamente toda la estabilidad de la figura digo perdón accesorio pero decir verdad es que no sé qué problema tiene jazz word no sé si en verdad lo presionaron mucho en el momento de sacar las figuras de hilo infinito pero realmente los controles de calidad han estado pésimos como les mostré la caja al momento de abrirle estas pequeñas manijas o esos pequeños cierres como lo quieran decir pues se agrieta y hace como que se vea fisurado pues el objeto en este caso se sienten como de un plástico muy yo sé que es muy redundante decir plasticoso pero el plástico que se siente buena calidad y hay un plástico que se siente barato vacío y que se puede romper en cualquier momento que se siente endeble y lo bueno de este set es que cuenta con una gran cantidad de armas para personalizar tus figuras y llevar tu creatividad al máximo por así decirlo con varias fotos que puedes tomar con varios escenarios que puedes crear y pues bueno si tienes algunos marines los puedes posar en este tipo de escenarios para que se vea un poquito más chido y pues las figuras en verdad están muy bonitas el gungir y el élite valen totalmente la pena pero ay bueno y también incluye 10 de estas bases que como mencioné al principio pues son esenciales para que tus figuras estén bien posadas porque realmente tienen como un pequeño un pequeño problema de estabilidad de algunas figuras que pues hace que no se puedan acomodar en una posición cómoda y pues bueno se ve raro creo que es un set muy bonito que si vale la pena y yo sé que no hemos revisado la caja pero en el transcurso de que estaba grabando este video y que hice un corte la pice lamentablemente y quedó un poco deshecha vamos a buscarla y se las enseño pues bueno esta es la cantidad de accesorios que contiene todo el paquete bueno las baterías acá no se ven acá están y el rifle incluye varias cosillas que pueden ser muy interesantes como lo mencioné anteriormente como por ejemplo pues las plaquitas para posar a tus figuras estas cosas que puedes guardar ciertos accesorios o cascos el rifle francotirador, la ametralladora y toda esta serie de objetos que pueden ser pues muy interesantes pero sigo reiterando que la calidad en ciertas cosas pues se siente muy mala por ejemplo la torreta cuando las demostré pues se vio que apenas la giramos y si sale la verdad es que no sé si se le pueda retirar esto y no me quiero arriesgar porque ya es guarizar una de esas cosas que hay algunas cositas que son mírame y no me toques el set creo que llegando a México tiene un costo como de 900 pesos entre 750 y 900 pesos la mayoría de las veces la vas a encontrar en reventa en unos 1100 pesos que pues bueno no está tan mal el precio la verdad es que yo la adquirí por 900 pesos pues un chavo aquí de Guadalajara me lo vendió muy buen pedo la verdad y dice que cuenta con 28 piezas que tiene 10 plaquitas y la caja pues no tiene nada que decir como ya vieron al principio casi todo estaba resguardado en la parte trasera y la verdad es que tiene un peso considerable si me lo preguntan a mi si vale la pena este set por la cantidad de armas y la cantidad de cosas que puedes hacer con esta armería creo que fue un set muy bueno y que se dio en el mero momento que estaba iniciando pues esta nueva línea y si hemos sincero las líneas con figuras de 3.75 siempre tienen algunos deslices al principio y cuando es nueva una compañía es normal que haya ciertos problemas y más ahorita que estamos enfrentando pues esta adversidad que es la pandemia y en general pues si lo recomiendo tener a los coleccionistas de Jazzwear aunque si noté que pues el élite no encuentra una posición pues este muy cómoda o sea se ve un poquito bombado un poquito pues medio perrillo ahí pero problemas que se va hacia atrás y como que no tienen un soporte adecuado quizás si lo tenga y lo posee mal o no lo sé pues de momento es mi impresión y he visto que la mayoría de las personas cuando poseen a sus élites pues se terminan viendo un poquito raros una cosa que tiene es que las piernas si hace como que se vean un poquito feyones Jazzwear lo que sabe hacer son los Spartans no le quedan también las otras cosas no le quedan mal pero le quedan como muy juguetables no sé cuál sería la palabra, muy infantiles por ejemplo los Jackals se ven muy poco realistas los tonos de pintura que suelen utilizar suelen ser un poquito opacos y no hacen realzar los verdaderos valores de la figura a pesar de que se ven muy bien en las estanterías y son figuras que puedes tener ahí para divertirte y hacer cierto tipo de actividades como posarlas o incluso prestarlas para jugar porque resisten algunas la verdad es que si quedan a deber en algunos detalles y siento que deberían hacer un reacomodo con por ejemplo la pintura revaluar ciertas cosas de las estructuras que están creando porque como vimos en el video pasado pues la Mantis me salió mal y la Mantis pues lamentablemente es un set muy bonito y caro al mismo tiempo y creo que eso es todo por el set de momento no hay tantos problemas en este set voy a estar probando el Spartan con sus armas nuevas sus aditamentos y ya les diré si está bien o mal en los comentarios y pues de momento eso sería todo chavos espero les haya agradado el video al principio sé que no empecé de la mejor manera porque pues se perdió un poco la práctica por el tiempo que no he estado pues haciendo videos y que realmente he estado muy ocupado así que una disculpa si el video se vio un poquito pues mal o que hubo momentos en los que no enfoque o cosas por el estilo pues una gran disculpa chavos la verdad es que pues se hace lo que se puede y vamos a seguir subiendo contenido de otras líneas como Black Series y Mega Construx cuando se deje de ser pendejo y distribuya bien y espero les haya gustado este video espero estén teniendo un bonito día y espero les vaya muy bien toda la semana el año y pues en todo momento porque pues no está chido de desear que les vaya mal a la gente así que hasta pronto